Vamos Esmeraldas a ser para crecer, a ser para construir, a ser para embellecer. Continúan los trabajos en el sector Propicia II al sur de la ciudad. Durante varios días se ha realizado la intervención integral de los principales accesos, la construcción del sistema de alcantarillado pluvial, bordillos y los trabajos de compactación del suelo para el posterior asfaltado. El ingeniero Fausto Muriel, residente de la obra, nos comenta los detalles de esta intervención. La primera cosa sería la imprimación, después de que esté imprimado se terminaría ya con el asfaltado. Tenemos también ya colocado en las dos calles que les mencioné anteriormente todo lo que es el alcantarillado, con sus respectivos sumideros, también tuvimos que hacer la alzada de pozos, construcción de nuevos pozos también que fueron necesarios para poder evacuar las aguas lluvias, no tener ningún problema tampoco en lo que va a ser la carpeta asfáltica. De la misma manera también a los lados se vinieron haciendo todo lo que son las reparaciones de acometidas domiciliarias, ya que como vemos nosotros están, las conexiones han quedado muy por encima, entonces mientras se va cogiendo el nivel de subrestante nos vamos topando con mangueras que están a las casas, nos hemos topado también con tuberías de agua potable, pero todo se ha venido construyendo y reparando de acuerdo a lo que nosotros vamos avanzando. Los moradores reconocen que estos trabajos favorecerán al barrio debido a que se acerca la época invernal, así lo destacan Mariana Ceballos y Carlos Zucitana. Está muy bien, muy bien para nosotros los que vivimos por aquí, porque esto era un lodo, los carros chispeaban agua cuando llovía y estamos contentos. Estamos muy contentos porque nos están arreglando las calles, más que todo la principal, y esto es bueno porque de todas maneras esto es una curva peligrosa y está muy bien el trabajo que están haciendo. Me parece muy bien esto, que estén arreglando las calles, claro, por necesitar que continúe con los trabajos y que siga adelante. Con estos trabajos se completará el anillo vial. Pronto los habitantes de la propicia 2 contarán con calles afaltadas, lo cual mejorará la circulación vehicular.